hola a todos y muy bienvenidos a esto que es nuestro canal game fantasy pero mi nombre es lily estoy acá nuevamente para traerles la reacción a lo que acaba de salir hace un ratito nomás que es la chipeta remis está nio garcía braille juanca anuel mike tower vamos a ver qué nos trajeron estos muchachos ahora la chipeta tuvo un éxito terrible la verdad muchas revoluciones vamos a ver qué nos depara ahora antes que nada agradecerles a todos los que dejaron sus comentarios muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por la buena onda suscríbanse al canal denle a la campanita y cada vez que nosotros reaccionamos les está llegando súper rápido a ustedes y bueno podemos disfrutar pueden dejar comentarios y decirnos si les gusta si no les gusta si quieren alguna reacción en particular así que bueno no lo duden suscríbanse y dejen su comentario y la izquierda y bueno vamos a ver la reacción a este nuevo tema no pero está con toda su onda Muy bueno Bueno, vamos a ver con qué sale Lo anterior era toda Como caricatura Vamos a ver qué nos muestran ahora En esta nueva versión Bueno Acá los tenemos en carne y hueso, señores Bueno, hasta ahora Por lo menos me hicieron más Más un video, más En carne y hueso Y bueno, con lo que siempre Mujeres Mujeres en poca ropa Hasta ahora es lo que vienen mostrando Que se hizo a nueve en el pelo, por favor Tiene como veinte colores No sé qué onda Tiene que ser un arco ahí Igual parece como que todos se pegaron una carmeleada para el video Igual no sé si hay algo que observe yo Y no sé si será Pero Anuel no figura en videos Con mujeres Por ejemplo, ahora Si mal no vi en el jeep Va La chica esta Y Anuel no va En los videos Yo creo que lo observe Como que en los videos Él no está filmando A no ser obviamente Que el video que hizo con Con Shakira, ¿no? Pero no se lo firma Filma con mujeres Ni nada Será que Karol G Le puso Todo bien Pero no Que nadie te mueve el traste al lado Una cosa así Qué buena parte esa O sea, es pegadizo No es lo que dice Obviamente, ¿no? Pero Es muy pegadizo Lo en cuatro Más de veinticuatro En el sexo Bachiderato Y yo Si dice que él no fumo Es un teatro Se toca y me mandan los retratos Machinando en la troca La cubanaca Cualquiera desenfoca Con una demonia Que se baja a la roca ¿Dónde? Que ama Que pasito de Anuel Claro no Le conocemos la cara al señor Esos anteojos Me mataron Una cosa así Una cosa así ¿Qué se puso? Le chorreó el pañuelo a la abuela ¿Qué onda? ¿Qué pasa con estos muchachos Que se ponen estos luquetes? Todavía marcamos tendencia Pero ponerte el pañuelo No 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 Parece caperucita Eso joda O el lobo cuando se separa Ese separaba O el lobo cuando se Se tuneaba para Para cazar a caperucita La verdad que No se acordaba Los antiófobos De los sultanes No se si se acuerda Bueno gente Aquí estuvimos Reaccionando Uy Me trabé Aquí estuvimos reaccionando A la chispeta Bueno El video está copado Está bueno Porque es como que Fue una camada Que sacaron todos los videos De dibujitos Es como así Medio loco Me gustó Es distinto Estaban ellos Estuvo bueno el video O sea Nada del otro mundo A ver Es como que La música Habla de eso Y es como que Ya en los videos Te encontrás lo mismo En la mina Con la bikini Se le ven trastes Se le ven las lolas Es como que es No es algo Que Oh Que buen video Así que bueno Pero nada Está copado Que se yo La etnografía Estuvo buena La vestimenta Menos el pañuelito Ese Pero bueno Estuvo buena Estuvo buena Bueno gente Está además Decirle Que se suscriban A nuestro canal Game Fantasy Tech Mi nombre es Lily Y estuvimos reaccionando A la jipeta Remix Dejen comentarios Ya ahora Vamos a estar Reaccionando Algunos videos Que nos pidieron Dejen sus comentarios Dejen sus opiniones No sé Quieren contar algo De su vida Déjenos Yo voy a estar Respondiéndole Personalmente Esperando su mensaje Suscríbanse Por favor Espero que les haya gustado Vamos a estar Próximamente Con más Reacciones Mi nombre es Lily Esto fue Game Fantasy Tech Nos estamos viendo Muy pronto Les mando Millones De besos Y nos vemos pronto Chau chau Chau